Hola, señora Cecilia Pando. Cecilia, tu asociación, ¿de qué temas se ocupa este sistema? Específicamente de la que busca la libertad de todos los países políticos, que están injustamente e indigalmente detenidos. ¿Pensás que hay que hacer un revisionismo histórico de la década del 70? Sí, hay que hacer un revisionismo histórico de todo lo que sucedió. Pero, bueno, lo que se está viviendo ahora es una gran injusticia. ¿Por qué pensás que hay tanta salida hacia los militares y policías que lucharon contra la subversión? Y porque los terroristas hoy están en el gobierno, ellos se ganaron en la guerra, siguieron trabajando, ¿no es cierto? Siguieron trabajando, llegaron al poder, y hoy es el odio, la venganza, y los quieren ver a todos presos. Y es un negocio, por parte de ellos. Mucha gente, incluso Graciela Fernández Menjide, decía que los desaparecidos son menos de 30.000. ¿Qué opinión tenés al respecto? Así sea, un desaparecido es una barbaridad, me creyó. Pero no tiene que haber discriminación, ¿no? Se tienen que también, se tienen que quedar las víctimas del terrorismo de nuestro lado. ¿Qué se considera por presos políticos? Presos políticos son a todos los policías militares que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo, donde no tienen derecho a nada, les están violando sus derechos constitucionales. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Y esta situación con una amnistía. Dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante por el futuro de nuestro país. ¿En el caso del diputado Luis Pat, ¿entre en la categoría de preso político? Por supuesto, él también es un preso político. Muchas gracias.